Yo aspiro a que, por un lado, primero que nada, que se divierta mucho, pero además que lo empiece a enamorar de los números y las matemáticas y en última instancia del pensamiento racional. A mí me comentábamos en la presentación del libro que siempre el libro de la CEP de matemáticas era el más árido, el más aburrido, y yo quería contribuir, como yo mismo no tengo vocación matemática, como que hubiera por lo menos un material, y espero que después haya más, que enamore a los niños de los números. Eso es lo que yo querría. Fue construido a partir de las frases, o sea, del texto de las coplas, y lo que busqué es como un complemento. Decía yo que es que la palabra y la imagen son buena pareja de baile, entonces lo que buscaba es que se complementaran y sedujeran a los niños a meterse en los mundos que vienen contenidos en este libro.